El tratamiento va a ser suplir esa hormona tiroidea por medio de un medicamento que se llama levotiroxina, es decir, esa hormona que nosotros damos por vía oral, es decir, es tomada, es una pastilla, y que esta la vamos a tener que tomar toda la vida. La ventaja es que es algo muy fácil de compensar, es muy fácil de regresar al paciente a un nivel de hormona tiroidea normal en poco tiempo. Y el paciente puede disfrutar de su vida sin mayor complicación.